miren mil me trajo una bebida de éstas ya salí de mi trabajo pero me voy a comer una avena y emil se va a comer una papita así en lo que estamos un ratito que no estás allí pero no muchachas 14 de febrero me vengo a comprar una botellita porque me la voy a aventar pues de la que yo quiera watermeling la de watermeling está bien buena no eso no puede comer los niños no puede tomar los niños porque no es para los niños esa yo he probado esta oscura muchachas y sabe amarguísimo esta plan también sabe horrible a mí me gustan estas así estas de sabores una o dos algo como diferente como que hay una que quiero probar a ver mili quiere probar algo porque prefiero que lo prueben en la casa conmigo a que lo voy a probar en la calle mili quiere probar esto dice 11% de alcohol hace que va a llevarse una vez que cuestan 3.99 a ver llévame una vez que sabe 11% es es si es mucho porque esta botella esta botella no más traen ay ya menos se me caería ni le veo atrás mil veces decir tiene 5% esta thomas tiene 5% esta las navas es una vez que esté sólo una vez de la azúcar y a mi 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 es suavecito a comparación de eso. Oh, Dios mío. Yo creo que con una de esas vas a quedar, miren. Sí. Vamos, pues. ¿No vas a tener una? No. Este está muy fuerte. Miren. Como yo no tengo Valentine's Day. Ven por acá, Emily. Este. Pues me voy a tomar la botellita yo sola. Emily quiere fresas. Ay, siete dólares. Santa María. Ay, Dios mío. Ya está, me pesa eso. Venimos aquí a la tienda, muchachos. Llevo el condenado caro lleno. Casi me del infarto, pero es que no voy a poder ir mañana. Ay, ya se fue poquito. No voy a poder ir mañana a la tienda. Y Emily ya estaba conmigo, muchachos. Que no había nada de ver. Emily, muchachos. Ay, está haciendo un frío. ¡Mily! ¡Me voy a ayudarte! ¿Qué es estar allí? Muy chula ella. Ya sentada en el carro. Ay, no. Y ahorita las veo mejor. Oh, chido. Me ayudó. Tenemos unos dibujados. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chocolate en líquido también, pero no. Se lo acabó. Pero me comí este. Y es lo que me voy a comer. Porque se me antojó. Acá donde yo vivo. Acá donde yo vivo. Venden en un lugar aquí. En un restaurante de aquí. Venden uno que se llama. En el Deni. Venden un anime que se llama Banana Split. Allá en mi pueblo también lo vendían. Además que para comérselo. Allá en mi pueblo. Pues era como para los riquillos. ¿Verdad? O sea. No cualquiera se lo podía comer. Y yo recuerdo que nomás me lo comí una vez que un tío fue de aquí a allá. Y pues llevaba a feria mi tío. Entonces yo recuerdo que me preguntó que qué quería. Y yo le dije que quería una Banana Split. Y me la compró. Me voy a comer esta. Pero allí en ese lugar venden unas bien ricas también. Pero para qué voy a gastar. Muchísimas gracias. Para qué voy a gastar cinco pesos. Mejor me la como aquí. Que al cabo es lo mismo. Y va a estar bien buena. Así de que yo ahora no les grabé. Ahora me fui a trabajar. Yo trabajé de nueve a cinco. Y ese fue todo mi día muchachos. Me levanté a las ocho. Me fui a... Entraba a las nueve. Y pues salí a las cinco. Así que... Ahí se me fue mi día. Llegué acá. Me comí una torta con jamón, aguacate, la lechuguita. Unas chips. Ay casi. Ya no. Ya no voy a comer. Prometo ya no cenar. Esta va a ser mi última cena. Por eso me voy a aventar esta nieve con la Banana. Porque ya no muchachos. Yo ya dije que no. Voy a ir al gimnasio con una amiga. Voy a ir al gimnasio con una amiga. Y vamos a ver si funcionan las cosas. No es de que voy a estar en una dieta y aquí no. Voy a ir al gimnasio. A lo mejor no bajo de peso. Pero pues a lo mejor por tragona no voy a bajar, ¿verdad? Porque voy a seguir comiendo lo mismo. Pero pues a lo mejor mi cuerpo se me pone así como maturito. No sé. No sé. A ver. A ver qué milagro hace el gimnasio conmigo. Pero si yo no cierro el hocico para seguir comiendo, pues no creo que voy a hacer mucho, ¿verdad? Bueno, las dejo. Que pasen una bonita noche. Las quiero mucho y nos viviremos mañana. Ay, mañana. Mañana no creo tampoco muchachos porque yo entro de 9 a 5. Y pues no me da tiempo de grabar. De veras. Ya llego a la casa. Ya es tarde. Y no. No me da tiempo de grabar. Miren. Qué hora están y todavía no me baño. No me voy a bañar. No le crean nada a Mili de que dice que no me baño. Ay, esa Mili. ¿Qué? Y el sábado descanso, pero el sábado no sé si voy a ir a comprar unos uniformes porque déjenme contarles. Mili ya va a ir a la escuela. El martes Mili va para la escuela. Así que vamos a ver a ver cómo le va. Y esto, ¿sabes qué? Gracias, 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 gracias por mirarme, por siempre estar aquí. Se les quiere mucho y buenas noches. Bye. Cha, cha. Llegué de mi trabajo y como andé editando un video. Entonces dije, ay, me voy a comer una banana con nieve. O sea, nomás no tengo las otras cosas. Tengo fresa, pero no le quise poner fresa. Ay, espérenme, espérenme, porque sí tengo. Buenos días, muchachas. Ya ando en la limpieza. Miren, ya lavé los trastes, ¿eh? Ya medio recogí aquí. Ah, es acaso él está limpia. Y voy a lavar ropa. Acá también esta mesa. Ay, esa mesa ya la recogí. Y ahí hay una basura y unas botellas que voy a sacar para afuera. Y esta ropa parece que es mía y de mili. Así es que me voy a poner a escoger eso para lo que va para mi cuarto y para lo que va en su cuarto de ahí. Muchachas, ando aquí. Ahora es mi día libre y me decidí pintarme mi cabello porque ya lo necesitaba. Yo me estaba viendo así como anaranjadito. Y no es así como lo quiero. Y me lo pinté. ¿Se acuerdan que la otra vez les enseñé que fui a la tienda? Ahí van a verlo en el video. Por cierto, ni lo he editado. Ay, qué frío mi edad. Ah, ni lo he editado. Pero, ahí lo van a ver. Así es de que, eso es lo que ando haciendo. Ya limpié la casa. Ahora no sé si voy a hacer de comer o que no tengo muchas ganas de hacer. Mejor ya que me quite mi color. Me lo voy a peinar, me lo voy a pintar. Me voy a ir a perder el tiempo del ticto. Millie, déjenme contarles que Millie se fue desde ayer con sus amigas hasta allá. No sé por dónde. ¿Anahai? Creo que en Anahai estoy. Y anda. Se fue para allá y allá se van a quedar estos días. Y este... No sé si ella regresa el domingo en la noche o regresa hasta el lunes. Pero sí, y eres mi día libre porque como ella iba a ir para allá, ella me dijo, mamá, te voy a pedir los días a ti también para que no estés preocupada de quién va a cuidar a Emel. Así es de que por eso estoy aquí. Y Emelie anda ya en la sala. Ya en la sala ya está recogida. Los trastes ya están guardados. Los lavé y los guardé, pero ahorita me salieron unos y los voy a lavar al rato. Y eso es todo. Eso es todo lo que he hecho en todo el día, muchachos. Y aquí ahora son una cuarenta y uno. Me levanté bien temprano porque tocaron la puerta y era el señor de aquí de la casa. Porque iban a venir a poner el techo. Así es que el señor anda poniendo el techo. Un señor anda poniendo el techo. Porque déjenme decirles que no sé... Ah, el martes, el 14 de febrero. Amaneció siendo un viento, no, no. Bueno, desde el 13 ya estaba un viento, no, no, horrible. Que se llevó el techo. O sea, las hojitas esas. Yo he escuchado que le llaman chingo. No sé cómo se llaman. Pero se las llevó el viento. Y se las... Yo creo que se las llevó todas, todas. Porque todas estaban tiradas aquí en el piso. Y yo ni siquiera le avisé al dueño. Yo dije, ah, este viejo cabrón. Porque está de enfadoso, muchachos. Porque está de enfadoso el viejo. Fíjense que atrás de mi yarda, atrás de mi yarda hay unas cosas que no son mías. Son del papá de Milly. Y las puso allí. Que es pura herramienta, es pura herramienta. Entonces, este, el viejo fastidioso dice que tengo dos guías para haber limpiado allí. Porque si no le va a hablar a quién sabe quién. Milly le mandó a decir hasta de lo que se iba a morir el viejo. Les juro que le mandó a decir hasta de lo que se iba a morir. Bueno, ahora vino y así muy calmado toca la puerta. Y yo me desperté porque yo estaba dormida. Me desperté y nomás me dice, oh, viene él a poner el techo. Y yo le dije, ok. Pero como yo no hablo inglés, pues no puedo decirle más nada. Y ya me dice, ah, ok, bye. Bien así, bien hipócrita el viejo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ando buscando a ver, ando buscando otra casa a ver para dónde me puedo mover. Porque yo en verdad sí necesito una casa. Porque Milly es así como muy imperativa. Y yo en un apartamento no podría vivir. Y menos si me dan un apartamento en el segundo piso. Tantito peor. Olvídense con la corretiza que esta niña da. Con la gritadera y todo eso. No. Van a correr también del apartamento. Olvídense. Entonces ando buscando una casa para ver a dónde me puedo mover. Y ojalá y encuentre. Ya Milly ya le dijo que si no vamos a mover de aquí. Pero que se va a tener que esperar. Porque nosotras vamos a buscar casa. A ver qué pasa. Y pues esto. Voy a seguir aquí con esto. Y al rato nos miramos, ok. Mucha, ya ya me pinté mi pelo. Acá estoy ya. Este me lo ando secando con este. Este es el peine que les digo que yo tengo. Miren. Con este se lo seca uno. Se lo seca Milly también. Pero no me gusta. O sea, no. Si te da un alaciado. Pero no un alaciado como el que a mí me gusta. Por eso yo no me lo alacé con este. Nomás lo utilizo para secármelo. Y a la misma vez desenredármelo. Muchachas. Así fue como me quedó ya el pelo. Miren. Dije que se los iba a enseñar y se me olvidó. Ya ni les grabé. Hice de cenar. Hice arroz, carne y unos frijoles. Ni se los enseñé. Comí y no se los pude enseñar. Bueno. Ya ni les grabé. Y les quería grabar eso de la comida. Y mi pelo así fue como me quedó. Ya. Ya me pinté las canas. Aquí me quedó un poquito rosita. Muchachas. Pero es porque aquí era la parte de las canas. Y como me puse volumen 30. Pues claro. Fue lo primero que prendió acá. Pero así es como me quedó. Así se queda. Ahí estoy. Ahí estoy. Y ya ni un saludo me despido de ustedes. Porque ya. Creo que. Madeline. Tengo un dolor de cabeza. Muchachas. Porque. Que les cuento ayer. Que fui a trabajar. Yo no sé. Todo el día. Anduve con un dolor terrible. Me tocó estar en la plancha todo el día. Y sentía. De veras que yo ya me desmayaba. Sentía que me sentía malísimo. Cuando llegué a la casa. Llegué a la casa. Me bañé. Comí. Y no les miento. Cuando salí a bañarme. Dios mío. Yo andaba. Mariada. Mariada. O sea. No me podía sostener. De veras. No sé qué me estaba pasando ayer. No sé. Se me bajó la presión. O yo no sé qué me estaba pasando. Malísima. Me acosté. Y cerré los ojos un día. Porque todo aquello me daba vuelta. Habieran visto. Ay no. Mal. Y ahora me tocó descansar. Este. Pero no hice mucho. Nomás limpié la casa. Hice de comer. Y fue todo. Ay. Me pité mi pelo. Y fue. Eso es todo lo que sentó el día. Así que no había mucho que ponerme a grabar. Así que las dejo. Y las veo mañana. Y muchísimas gracias por siempre apoyarme. Ok. Vale. Muchachas. Miren. Aquí me trajeron tempranito. ¿Verdad papá? A mi nieto Nathan. Ay. Y acá está Emely. Ay. Anda Emely. Ya despertó. Ya les ando haciendo ahí unos guafos. Y les voy a hacer unas salchichas. Y acá está el noche que me le traen a él. Muchachas. Este. Ah. Pero yo al rato voy a hacer una sopita. Y tengo arroz también para darle. Y pollo. Muchachas. Es domingo. Domingo. No voy a trabajar. Entonces me voy a hacer unas quesadillas. Con frijoles y queso. Y estos frijoles están de ese color muchachas. Porque estos son frijoles blancos. Pero yo le pongo a este polvito. Para convertirnos en. En rosita. Así. Y así quedan en rosita. Así en rosita. Me recuerda. A los frijoles que yo comí en El Salvador. Que los hacía mi abuelo con. Con carne de puerco. Y quedaban así rosita. Emely comió. Guafo. Y ahora quería salsichas. Flores. Aquí está muchachas. Ahí van mis quesadillas. Ahí van. Ahí van. Así es como quedaron mis quesadillas. Y es una tortilla amarilla muchachas. Por eso no miran de ese color. Pero así quedan mis quesadillas de frijoles. Y ya nomás les ponen una salsita. O con jalapeño. ¿Ya? Ay muchachas. Ya lavé mis trastes. Porque tenía un trasterío. Ay aquí tengo un plato más. Pero ya lavé los trastes. Y. Esto. Y mañana voy a lavar esa ropa que está ahí. Muchachas ya ni me he despedido de ustedes. Me despido de ustedes por el día de ahora. Y nos vemos mañana. Ok. Bye. Buenas noches. Bien. Le les bye. 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 Bye.